¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV, que hoy vamos a comenzar con un espacio que nos gusta tener al menos una vez al mes, un espacio mensual que tenemos aquí en nuestro programa, dedicado a la historia de la educación. Un espacio que hacemos posible gracias a nuestro colaborador y amigo del programa, José Antonio Maña. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido al programa, me alegra de que vuelvas al plató después de un pequeño bache de salud, pero afortunadamente todo se ha superado. Bueno, sí, estamos en ello. Está en ello, está en ello. Estamos en ello, sí. Bueno, con ganas de tenerte aquí en plató, ya es posible y hoy nos has preparado un programa muy especial. Sí, hoy vamos a tratar tres historias distintas, ¿no? Vamos a empezar hablando de la evolución de la informática educativa, básicamente en los años 80 y 90 del siglo pasado. Esos primeros ordenadores, ¿no? Los primeros ordenadores que se utilizaron, sobre todo también para juegos, ¿no? Porque tenéis, muchos de los que hemos estado hablando, tenéis una imagen de aquellos equipos para ese cometido. Después vamos a hablar de una personalidad poco conocida en España, que fue el mayor físico de nuestro país, Blas Cabrera y Felipe. Y vamos a acabar hablando de las ciencias naturales. ¿Cómo se han estudiado a lo largo de la historia y por qué? ¿Por qué debe estudiarse, seguir estudiándose las ciencias naturales? Bueno, pues, José Antonio, vamos a empezar con imágenes que nos habéis facilitado desde el Museo Andaluz de la Educación, en Alorín de la Torre, de esos primeros ordenadores. Y nos vas comentando en función de las imágenes que vayan poniendo los compañeros, ¿vale? Bueno, lo primero es decir que intentar resumir 50 años de la historia de la informática en unos minutos es muy difícil, porque han pasado varias generaciones, tanto de personas como de tecnologías, ¿no? Si hablamos de los años 80, lo que estamos viendo ahora son los primeros ordenadores de sobremesa, que ya se empezaron a utilizar no solo en las oficinas, sino también a nivel educativo, en los colegios. Eran equipos con procesadores de los primeros de la casa Intel, con monitores de fósforo, ¿te acuerdas de aquellos monitores de fósforo verde o fósforo blanco? O incluso televisiones, que ahora veremos después alguna. También los programas que se iban cargando, se cargaban en cinta, con una especie de cassette. Este que estamos viendo es un Tandon, un 80-86. Fijaros que no tenía disco duro y tenía dos disqueteras. Claro, un discé más pequeñito y otro más grande. Exactamente. El primero era el grande, el de 5 pulgadas y un cuarto, que ahora veremos unas imágenes, y el otro era el de 3 pulgadas y medio. El profesorado en aquella época apenas tenía formación, eran muchos autodidactas y gastaban mucho tiempo de la dedicación escolar a reparar los ordenadores. Eso que estamos viendo ahora es una impresora de aguja matricial que formaba un ruido bastante grande. Imprimir una hoja era un suplicio para el oído y para los vecinos. Sí, 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 totalmente. Para los vecinos. Se programaba sobre todo. Además, la capacidad de estos disquetes era nimia. Esa era una cosa a años luz de lo que tenemos hoy. Claro, de que habían X documentos Word y como ya te pasara, tenías que ir borrando para liberar espacios. Sí, sí, ya está. Bueno, no había ni Word, porque lo que había era Word Star. Es verdad, es verdad. El Word Star y después salió el Word Perfect, que aquello era una maravilla, ¿no? Un avance que no había. Un avance tal. Ahí tenemos distintas marcas de disquetes, desde Philly, Memories, 3M, que eran los que había en aquel momento. Estos ordenadores, primero en los colegios, se utilizaron sobre todo para tareas administrativas, para hacer las matrículas, los expedientes, aunque empezaron a utilizarse también para hacer programaciones utilizando algunos de los lenguajes más antiguos, que ahora veremos después al final los libros. Pero la verdad que esto fue un avance enorme, porque yo recuerdo en la época en la que uno presentaba trabajos impresos, que bueno, pues a ver, algunos eran tochos y tú decías, ahora ya, cuando con la llegada de la informática y de los disquetes, tú le entregabas al profesor el disquet, y era todo mucho más ecológico también. Sobre todo porque yo recuerdo, esto es una anécdota, cuando hacías algún trabajo a máquina y cometías cualquier error en la máquina, el tipe y tal. Ahora con el ordenador, cuando tecleabas con el WordStar o con alguno de aquellos programas, la serie Assistant, un paquete de programas distintos, pues ya podías corregir, cambiar alguna de las cosas que habías escrito, guardarlo y seguir mañana, en fin, que era una gran experiencia y una gran novedad. Oye, estos primeros ordenadores entiendo que llegaron primero a la escuela y luego ya poco a poco a los domicilios, porque claro, al principio serían muy caros, ¿no? Claro, llegaron sobre todo al principio a las empresas, sobre todo estos que hemos visto de sobremesa. Después, poco a poco estos de sobremesa llegaron algunos a los colegios, pero eran muy caros porque la tecnología en aquel momento era bastante costosa. O sea, que más que para la clase era, como tú decías antes, para las tareas administrativas, para el secretario del colegio. Durante los años 80, básicamente, fue un esfuerzo de algunos profesores por intentar utilizar algunos lenguajes. Eran todos autodidactas y aprendían, sobre todo, el lenguaje de programación BASIC, que ahora veremos algunos libros. Porque en la empresa estaba el FORTRAN, que era más científico, estaba el COBOL, que era un tema más empresarial, administrativo, y por último estaba, después del BASIC, el lenguaje C, que ya fue una revolución en el mundo de la programación. Después, estos equipos de sobremesa se ponían algunos en el aula, pero no era lo que tenemos hoy, que eran los alumnos que tienen un ordenador, un portátil, una tablet. No, era un ordenador que viene en el aula, se le conectaba a lo mejor un proyector, que alguna vez lo hemos enseñado, y había imágenes. La siguiente evolución, que ahora vamos a ver un vídeo, son los ordenadores de sobremesa personal. Estos se conectaban, sobre todo, a la televisión. Ahí tenemos el famoso ZX Spectrum, de la casa Sinclair, con 64K de memoria. Esto fue el primer ordenador que revolucionó un poco el mundo. Se programaba en BASIC y tal. Ahí tenemos el que se está viendo ahora, el ZX Spectrum Plus, que tenía un poquito más de memoria. Y los programas se cargaban, como estaba viendo en las imágenes, en un cassette, una cinta de cassette, se grababan los programas y se conectaban. Ahí tenemos uno muy famoso, el Comodores Amiga. Fíjate que ninguno de ellos tiene la letra Ñ, porque venían de fuera, entonces no estaban castellanizados, les faltaba esa letra. Y se conectaban todos a televisores. En el televisor lo conectabas, sobre todo, para juegos y también alguna cosa educativa. Ese tenemos el Anstra, el CPC. Fíjate que ya trae incorporado la lectora de cinta de cassette. Eso fue un gran avance, porque no tenías que tener otro dispositivo, sino que en la misma consola tenías ya tal. Y fíjate que voy a señalar ahora que es color, porque ya aparecen las imágenes de los juegos, sobre todo, porque se cargaban juegos con cinta, aparecían en color. El siguiente que supuso una gran revolución fue el Comodores 64. Ese fue, ahí lo tenéis, fue una revolución y tuvo una venta masiva, se vendió muchísimo. Porque ya tenía una serie de características que permitían, sobre todo, la programación y tal. Este es el lector de cinta, igual que los anteriores, para cargar los programas, los juegos, sobre todo los juegos. Ahí tenemos un juego original, todo lo que hay en el museo original. Oye, José Antonio, pero en estas cintas que parecen como cassette de música, ¿también se cargaban videojuegos, imágenes? No, imágenes eran, es que esto de las imágenes es mucho posterior. Eran pantallas en colores, como, ¿te acuerdas el Pac-Man? Sí, claro. Cosas como aquellas, ¿no? El tema, la bolita esta que no avanzaba. Y de cosas, juegos como aquellos, ¿no? Muy sencillos. Sí, con píxeles y tal, ¿no? Este que tenemos aquí es el Philips MSX2, que ya tenía una cosa, que era el ratón, fijaros que tiene el ratón incorporado en el lateral. Sí. Y este que ya estamos viendo. Este le da un primer portátil. Este es un primer portátil con pantalla LCD, pero fíjate el lomo que tiene el portátil. Claro, es un buen cacharro. Este es el Compact Armada, que fue la revolución. Que pesaría, pesaría. Sí, esto era como de los ejecutivos, ¿no? Esto era una cosa que... Los primeros portátiles fueron estos. Sí, básicamente alguno como ese. Fíjate, después de los años 90 aparecen otras dos cosas que son importantísimas, que son el uso del CD-ROM y los programas multimedia, Anaya Multimedia, por decir alguna marca, CET Multimedia, que teníamos ya el cuerpo humano, los animales y ya el software educativo. Y otra cosa que aparece en los años 90 son los primeros escarceos con internet. Y aparece aquel modem que se escuchaba... Estaba conectándote a internet con aquello, ¿no? Y ya después, en el año 2000, es cuando aparecen los teléfonos móviles, la televisión por satélite, etcétera, etcétera. Bueno, y se editaron una serie de libros también en tonal de informática, ¿no? Claro, efectivamente. Este pequeño recorrido que vamos a hacer ahora sobre los libros que se utilizaron, son libros que pertenecían, son del museo, pero fueron míos muchos de ellos. Que son los que yo estudié en su momento. Aparece uno de Fortran, que es un lenguaje que se utilizó, es fórmula translector, Fortran, que se utilizaba sobre todo en temas científicos. Ese fue un cuadernillo que se editó por la Universidad de Málaga, que era sobre el ordenador como instrumento didáctico. Eso fue un cuaderno muy importante y es del año 86, creo que es. Esos son los primeros. Las cosas que estudiaban en informática en aquella época, fíjate, Diego, diagramas de flujo, estructura de datos, algoritmos, tabla, en fin, esto hoy día ya no tiene sentido. Ahí está el libro de Fortran, que sobre todo a nivel de temas científicos, el COBOL, que es el ciro de la fuente, que es un lenguaje para temas administrativos, empresariales. Y después ya los libros de BASIC. Todos esos libros los utilicé yo para aprender BASIC. Yo sabía programar BASIC. Ya no, ya se me ha olvidado todo. Y ahí tenéis alguno de BASIC para maestros. Ahí tenéis otros cuadernillos que se editaban en aquel momento. Oye, en esa época muchos maestros, como tú decías, tuvieron que hacer un gran esfuerzo para ponerse las pilas y aprender algo que ellos no habían recibido en ningún tipo de formación, ni en la facultad. Era casi todo autodidacta. Eran muy emprendedores en aquel momento. Apenas había algún ordenador. Estos ordenadores que han aparecido estaban en sus casas y ellos hacían práctica, programas, hacían algunos programas educativos, pioneros. Y bueno, eran como los que iban abriendo un poco el camino para todo lo que vino después. Bueno, pues hasta aquí el repaso a esos primeros ordenadores y a esos primeros años de informática en nuestro país. Vamos ahora a repasar la trayectoria de un gran físico español que además tuvo amistad, conocimiento con grandes personalidades del mundo de la investigación, de la física y de hecho incluso fue amigo de Einstein. Hablamos de Blas Cabrera y Felipe. Correcto. Blas Cabrera, a mí me gustaría que empezaran los compañeros poniendo una imagen muy importante que es la de un congreso que se celebró en Bruselas en 1930. En esas fotos están los mejores, más importantes científicos de la época. Está Albert Einstein, Marie Curie, Max Planck, Schrödinger, Heisenberger, Dirac, Lorenz, Bohr. Y fijaros que en la fila de abajo, empezando de la izquierda, perdón, de la derecha hacia el centro, el tercero por la derecha es Blas Cabrera y Felipe. Fue el mayor físico en la historia de la cultura científica en nuestro país. Fue un divulgador, fue nominado dos veces al premio Nobel, aunque no lo ganó, concretamente en los años 1910 y 1930. Él es canario, nace en el año 1878 en el Lanzarote y se traslada a su familia hacia la capital de las islas y después se va a Madrid, donde empieza a estudiar Derecho. Pero don Santiago Ramón Incajal, que lo conoce, le dice, tú no tienes que estudiar Derecho, tú tienes que estudiar Física. Y cambia, lo convence y en 1905 es catedrático de Electricidad y Magnetismo y gana plaza en la Universidad Central de Madrid. Más tarde se va a Suiza, donde conoce a un científico que se llama Pierre Weiss, que era la persona más importante a nivel del mundo sobre magnetismo. Y ahí entabla amistad en Suiza con Albert Einstein. Más tarde, escribe, invita a Albert Einstein a que venga a España y en 1923 viene Albert Einstein a España, da una conferencia en la Academia de Ciencias en Madrid, a la que va el rey Alfonso XIII, va Gregorio Marañón, toda la sociedad de aquel momento, aquella conferencia. No se entera nadie, porque, claro, está explicando la teoría de la relatividad. El único que se entera de lo que está explicando Albert Einstein es el propio Blas Cabrera y, a continuación, escribe un libro. El primer libro sobre la teoría de la relatividad en España, que es este que tenemos aquí, que está delante tuya. Se publica por la Residencia de Estudiantes y es una pieza única, porque hay muy pocos, quedan muy pocos de este ejemplar. Más tarde, también crea la universidad en Santander, la Menéndez Pelayo, que se conoce hoy Menéndez Pelayo, y estalla la guerra civil, le coge allí, en Santander, se pasa a Francia, quiere volver a Madrid para intentar salvar sus laboratorios y lo que había creado en Madrid, pero se da cuenta de que no se puede seguir haciendo ciencia en medio de una guerra, se va a París y allí lo nombran director del laboratorio de pesas y medidas a nivel universal, donde está el metro, el kilo y tal, y allí pasa parte de la guerra civil. Cuando termina la guerra civil es rechazado tanto por lo de la República, en el exilio, como lo del bando ganador de la guerra civil, el bando de Franco, y acaba desposeído de todos sus títulos, se va a México, crea un gabinete de estudio sobre física en México, en el año 45 muere de Parkinson. Fíjate, qué pena, ¿no? Un hombre con tanta valía y que al final, ya que se habla de lo de la fuga de cerebro, pues ya entonces dejamos escapar a una mente brillante, y que estaba además incluso valorado a nivel internacional. Sí, sí, era una persona súper valorada. En la sexta conferencia Solvay, esta que hemos dicho, que estaba sentado con todos los demás, él da una conferencia sobre magnetismo, y a partir de ahí se hace una figura internacional. En la siguiente conferencia Solvay, la de 1933, que es la séptima, lo ponen secretario de la conferencia Solvay. También una cosa que se me ha olvidado decir es que trae a Marie Curie, en el año 30 creo que es, trae a Marie Curie a España, la trae, creo, una primera vez, después viene una segunda vez Marie Curie, y acompaña por todo recorrido, le enseña todas las instalaciones a nivel de Madrid. Decirte que tuvo alumnos brillantísimos, que son hoy parte de la historia de la ciencia en España, como Arturo Duperier, Enrique Molés, Miguel Catalán, Julio Palacio, todos esos fueron compañeros o discípulos de Blas Cabrera, una persona olvidada en la historia. Yo he sacado... Pues qué bien que hayas rescatado la biografía y la trayectoria de este hombre, este físico español. Y he traído dos libros que se han visto ahí. Mira, con Marie Curie, ¿no? Ahí está con Marie Curie, una de las veces que vino. He mostrado, los compañeros han mostrado dos libros que, para quien quiera seguir investigando, uno es de Sánchez Rón, el mayor divulgador científico de este país. Es un libro denso, pero que está muy bien. Y otro que hizo el gobierno canario como homenaje a su figura. Pero creo que hay que poner en valor a Blas Cabrera. Pues en los últimos minutos del espacio de hoy, dedicado a la historia de la educación, con José Antonio Maña, pues vamos a hablar de ciencias naturales que, además, te puedo asegurar, José Antonio, que eran una de mis asignaturas preferidas de la EGB, ¿eh? Me gustaban mucho. Sí, bueno, las ciencias naturales... Yo siempre he pensado... A mí también me han encantado siempre las ciencias naturales. Como se explicaba cuando el mundo todo era un pangea, todo formaba parte, todo estaba unido. O el tema, por ejemplo, de las partes de los organismos de los animales, en fin, la fauna, todo... Bueno, las ciencias naturales realmente están compuestas por varias materias, ¿no? La física, la química, la astronomía, la geología y la botánica. Aunque las ciencias naturales clásicas son la biología y la geología. Ahora están mostrándose libros desde el siglo XIX hasta prácticamente muy recientemente sobre las ciencias naturales. No se lo ha conocido siempre como ciencias naturales. Se le llamó historia natural en el siglo XIX, después ciencias físico-naturales, ciencias naturales, que son de mi época, naturaleza, que será la tuya... No, nosotros le llamábamos ciencias naturales también. Y luego, yo creo, más recientemente, conocimiento del medio. Conocimiento del medio, efectivamente. También es bonito, conocimiento del medio, también suena bien. ¿Y por qué hay que estudiar ciencias naturales? Yo he puesto aquí cinco... Motivos. Cinco motivos. Porque desarrolla el intelecto, la imaginación, la sensibilidad al conocer otros seres vivos que conviven con nosotros. Porque aporta conocimientos básicos sobre el desarrollo de las distintas facetas de nuestra vida. Porque amplía la visión del mundo que nos rodea y, sobre todo, porque crea vocaciones científicas, que son tan importantes. Las ciencias naturales se han estudiado, aparte de con los libros, con otros objetos. Y hemos traído hoy aquí algunos objetos para que los veáis. Aquí tenemos... Bueno, este es mi libro, ¿eh? Este es tu libro. Con este libro estudié yo. Sí, sí. Yo sabía que ese podía ser y por eso lo he traído. ¿Tenemos diapositivas? Las diapositivas, que se llamaban filminas, que se proyectaban con el proyecto de diapositivo, que era un día de fiesta. El día que había diapositivas, que apagaban las luces y se montaban unas risas y se pasaba estupendamente bien. También hemos traído una cosa espectacular, que es una maqueta de la Casa Enosa de un lagarto. Esto, como no en todo sitio, se hacían disecciones... Para ver sus órganos internos y todo. ¿Tú hacías disecciones, Diego? Pues mira, yo recuerdo, pero no en el colegio, no en el instituto. ¿Una rana? Una rana, sí. Una rana. Una rana. Yo diseccioné, fíjate, una rana, una paloma y un conejo. Oye, pues una paloma y un conejo, por decir conejo. Pues, bueno, está bien también. Yo creo que con una rana era suficiente ya. Sí, es que yo estaba en la universidad laboral y allí decíamos... Bueno, tampoco era una paloma para todos, ¿no? Sí, sí, pero vamos. Tenéis que desplumarla también, ¿no? Bueno, la abríamos, la poníamos con alfileres y tal. Y te he traído... Todo muy agradable. Sí, sí, bueno, pero aprendían mucho. No, no, totalmente, claro. Aprendían mucho. También te he traído, si quieres puedes cogerlo, los dos libros míos de ciencias naturales. Sí. Este de aquí es de primero de bachillerato, es mi libro de ciencias con 11 años. Que este es de zoología y botánica. Sí. Y ese de ahí, que es de anatomía humana y mineralogía, que era la geología. Interesante. Sí. Estos son... Fíjate que están bien conservados. Sí, sí, sí. Tú siempre has sido muy cuidadoso con el material, ¿eh? Desde pequeño, ¿eh? Bueno, por ejemplo, aquí se veían unos animales tipo... Aquí he sacado, por ejemplo, el cangrejo de río o cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí hemos sacado lo del lagarto. Pues aquí está. Y otra cosa que también me he traído, que seguro que le va a gustar mucho a los que nos están acompañando hoy, es un cartel... Bueno, esto es una pieza de museo, ¿eh? Sí, sí, del Museo Andaluz de la Educación. Del Museo Andaluz de la Educación, a la orilla de la Torre. Con entrada gratuita, ¿eh? Con entrada gratuita, siempre lo decimos. Esta es una lámina del siglo XIX, que claro, como no había películas de Félix Rodríguez de la Fuente, no había otro tipo de cosas, pues lo que se utilizaban estas cosas, que estaban colgadas en las paredes, para que los niños y las niñas vieran, pues... Distintos tipos de mamíferos. Distintos tipos de mamíferos, ¿no? O de animales, ¿no? O sea, que este tipo de, vamos a decir, láminas que se colgaban en las paredes de las aulas, pues, por ejemplo, esta lámina pudo estar en una clase en el 1800 y pico. Efectivamente. Mira, qué curioso. Es de la casa italiana Vallardi, aunque está españolizada, y, bueno, pues, es una pequeña joya. Tenemos muchos carteles de este tipo en el museo. Yo recuerdo, fíjate, en el colegio, en mi colegio Mirafló de los Ángeles, que había unos tubos... Claro. ...y estaban allí apilados en clase, que a veces se compartían entre clases, y que los profesores sacaban, pues, desde los mapas para la geografía, hasta, por ejemplo, láminas para enseñar el tema del cuerpo humano, de los distintos órganos, y era muy curioso. Bueno, pues, es fundamental que los niños y las niñas sigan estudiando naturaleza, ciencia natural, conocimiento del medio, porque ahora que estamos con el tema de la ecología y la conservación del medio natural, hay que conocerlo. Pues, José Antonio Mañán, muchas gracias. Nos vemos en poquita semana con una nueva entrega mensual de este espacio dedicado a la historia de la educación. Invitamos a nuestros espectadores, si todavía no lo han hecho, a que vayan a Laurín de la Torre, que tienen ese museo único en Andalucía, Museo Andaluz de la Educación, que, además, recientemente cuenta con una nueva sala. Cuéntame, a ver. Bueno, la nueva sala está terminándose de montar. Queremos inaugurar la hora para primeros de noviembre. Hoy han terminado de poner aire acondicionado, la iluminación, y yo creo que para final de este mes estará todo listo. Falta llevar las piezas, los objetos científicos de la colección, y después la inauguración a la que estáis, por supuesto, todos invitados. En el mismo entorno donde está la sede principal, en calle Ermita, ¿no? A 15 metros tenemos la sede principal del museo y la sala adicional que está justo al lado. Hemos repartido humanidades en la sede actual y ciencias que se va a quedar en la nueva sala. Va a quedar muy bonito, una sala muy especial. Y, además, con entrada gratuita, como decimos, ¿qué día abre el museo? El museo abre de martes a viernes, mañana y tarde, a partir de las nueve y media de la mañana. Ya empezamos con los grupos de los chiquillos, de los niños. Después, los sábados, está hasta las dos de la tarde. Y ahora mismo tenemos cerrado el domingo, aunque hemos tenido también abiertos. Los sábados es hasta las dos de la tarde. Y los domingos, anteriormente, también teníamos las dos. Ahora mismo está cerrado. O sea, cerramos domingo y lunes. A mí me gusta también destacar que es un museo reconocido fuera de Málaga, que es único en Andalucía y que ya os han otorgado algún que otro premio a nivel nacional, pues por el buen trabajo que se realiza, lo bien expuesto que está todo ese material, toda esa colección, tanto de humanidades como de ciencias. En fin, yo creo que el que no lo ha visitado todavía debe hacerlo porque es una auténtica joya. Sí, ya sabes que el año pasado nos dieron el premio Bartolomé Cosío al mejor museo de educación a nivel nacional. Hemos sido reconocidos en el Congreso en Milán hace un par de semanas, que también entramos en directo online con ellos. Y tenemos muchas actividades programadas. Por ejemplo, la exposición de juguetes se va a Sevilla esta Navidad. Ya no está con nosotros. Se irá a Sevilla, ya lo vamos a anunciar, en el centro de Sevilla, junto a un Belén muy, muy famoso. Y empezamos con las conferencias. Una nueva conferencia, aparte de la electricidad y magnetismo, una sobre el estudio del vacío, cómo se ha hecho el vacío. Pues, José Antonio Maña, nos vemos muy prontito. Muchas gracias. Muy interesante, como siempre, el espacio. Muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.